Ay, boda, hay que tenga lo que decir, que se calle la boca. La boda de ella tiene que ser la mejor, va a estar llena de cariño y también de mucho amor. La boda de ella siempre va a ser comentada, vueltas de mucho champán y también piña por la larga. La boda de ella yo no voy a poder ir, porque ella fue mi querer y me lo tiene prohibido. La boda de ella yo no voy a perder, y voy a ver si no voy yo, quien se casará con mi odio. La boda de ella tiene que ser la mejor, necesitarás una madrina y también un padrino, y un alcahuete que te cargue los anillos. La boda de ella tiene que ser la mejor, si tú me acostumbraste a tenerte a agacharme en el balcón. La boda de ella tiene que ser la mejor, va a estar llena de mil años, y un alcahuete que nunca se acostumbrará. La boda de ella tiene que ser la mejor, paso por la calle y me tira una mirada bien mala, que le pasa a ese señor. La boda de ella tiene que ser la mejor, se va a arrepentir la vieja historia, de la novia que conoce un pecado hasta después de la ceremonia. La boda de ella tiene que ser la mejor, y después de tres años de matrimonio, él podrá comprobar que tú eres solo un demonio. La boda de ella tiene que ser la mejor, tu mamá estará llorando, y tu papá estará gozando, porque de mí ya se libró. La boda de ella tiene que ser la mejor, segura sabe, porque tú y yo fuimos, no ven decir a eso Dios. La boda de ella tiene que ser la mejor, el regalo que te tengo será sonoro, como su pasaje para España, La boda de ella tiene que ser la mejor, ya se casó, vamos para el mambo y olvidarlo. La boda de ella tiene que ser la mejor, La boda de ella tiene que ser la mejor, y acompáñalo a gozar, y yo me quedaré bebiendo pa' olvidar. La boda de ella tiene que ser la mejor, de flores te mandaré una billete, y abuelva de ti para que toque de cachete, la boda de ella tiene que ser la mejor, Y cuando me toque a mi casarme, sentirás como tú eres, el gran dolor. La boda de ella tiene que ser la mejor, comerán y se emborracharán, y luego la boda te criticarán. La boda de ella tiene que ser la mejor, ya se emborracharán, y luego la boda de ella tiene que ser la mejor, La boda de ella tiene que ser la mejor, de color y la vida está llena, no es posible nada sin color. La boda de ella tiene que ser la mejor, la boda de ella tiene que ser la mejor, La boda de ella tiene que ser la mejor, de color y la vida está llena, y luego la boda de ella, Yo me la voy a vender, y voy a ver si no, quien se casará con ella.